Espérame tantito, voy y me pongo unas calcetas. Hola, ¿cómo estás, Dubalín? ¿Eh? ¿Cómo están? Bien. Que le dije a Dubalín, vamos a salir este fin de semana para celebrarlo de tu cumpleaños. No puedo, tengo fútbol. Con eso les dejo todo, gente, para que vean la humildad de los moderadores. De momento se ve bien la cámara, ¿verdad? No se ve muy oscuro, se ve bien. Yo sé que se ve diferente, pero se ve bien. ¿De momento? ¿Te gusta? Todo nice, perfecto. Muchas gracias, gente. No siempre me puedo ver guapo, ¿eh? No siempre me puedo ver guapo. Ya voy a empezar a ir con la dermatóloga, ya voy a ir al alargamiento de y lo de que te ponen perlas en el p... Para verme es mejor para ustedes, definitivamente, ¿podemos reaccionar a algo? Tengo ganas de platicar, tengo ganas de cotorrear, así que podemos reaccionar a algo sin problema. ¿Pero qué podría ser? Adivina 100 personajes de caricaturas. Esta debe estar muy buena, men. A ver. Buena suerte. Oye, ¿por qué cambiaron a la muchacha? Dexter, por supuesto. Dexter era muy buena caricatura, coño. Dexter era muy buena... Dexter. Y su hermana se llamaba Didi. ¿Sí, no? Era muy buena caricatura, men. El calamardo, ¿cómo no? Calamardo. Toda mi infancia, pa. Toda mi infancia. El box boni. Y desde ahí se da a entender como que a los conejos les gustan las zanahorias. Puro pedo, eh. A los conejos no les gusta la zanahoria. A los conejos les gusta la lechuga. A los conejos les gusta ese de madre. ¿Tú crees que les va a andar gustando una pinche zanahoria? Esta caricatura es muy reciente, pero sí sé que es de la de... ¿Cómo se llama? Mansión Foster para Amigos Imaginarios. No es. Es la de... Esta caricatura es la de... que es como de cosas mágicas y místicas, güey. De un niño que tiene un libro de las cosas poderosas en el espacio de tiempo, güey. ¿Cómo se llama? No me digas, no me digas. Eh, eh. Penelo Pe... No, no sé cómo se llama la niña, güey. Mabel. 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 Ey, Mabel. Pero Gravity Fall. Gravity Fall es como se llama la caricatura, güey. Sí, neta, neta, machín. Gravity Fall. Buenísima la caricatura esta. Johnny Bravo. Yo siempre quise ser como Johnny Bravo. Mamado. Narcisista. Eh, eh. ¡Eh, qué chico! Y el texto lo otro. ¿No viste nunca el por qué Johnny Bravo es mamado, güey? Hay un capítulo muy bueno, güey. Sí podemos ver esto, ¿no? Cartoon Network. Al cabo, es un minuto. O bueno, resulta que él estaba viendo caricatura, ¿no? Puro puré de papa. Así es. Con puro puré de papa, mano. Mira, mano. Así era Johnny Bravo antes, loco. El punto es de que... Sí, sí es cierto. Había una muchacha que le gustaba, güey, en el espacio-tiempo. Y él dijo, hombre, la voy a invitar al... Bueno, la voy a invitar al baile, pero para eso quiero ponerme mamadísimo. Pero mamadísimo, mamadísimo y reventar cráneos con mis nalgas. Entonces Johnny Bravo empieza a hacer su blowjob así como estaba yo, Joto, ¿eh? Así como estaba yo y tú de repente... No, Mariana, no te vas a poner mamado. Pues el Johnny Bravo empezó a entrenar. Empezó a entrenar a los desgraciados como los Power Rangers. Mira, mira. Y entrenaba, y entrenaba. Y seguía entrenando, mano. Comiendo proteína en polvo. Mira, se seguía poniendo a lo mamadísimo. Y cómo iba creciendo sus músculos poco a poco. Y en esas seis semanas, de repente... ¡Pah! Estilón de pene. ¡Pah! ¡Pah! Increíble, ¿eh? Increíble. ¿Y cómo fue? ¡Pah! 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 Y de repente... ¡Pum! ¡Brazo mamado! ¡Pah! ¡Pah! ¿Dónde está nuestro error? Sin solución. Tú eres el culpable. ¡O lo fui yo! Ahí se le rompe, pero ya no tenía... Ya no le alcanzó para las piernas. Y ahí él ya estaba listo y mamado para... ¿Cómo se llama? Para la vida. Pero qué buena cosa, ¿eh? Me cae madre. Tommy Jerry. La otra vez estamos hablando de esas cosas que meten subliminales. Los Padrinos Mágicos. También era muy buena caricatura. Los Padrinos Mágicos la mandaron a la mierda cuando metieron al bebé. Cuando metieron al bebé de Los Padrinos Mágicos. Que Komo y Wanda se reproducen sexualmente porque es lo que sucede. Jimmy Neutrón. Muy buena serie. Muy buena... ¿Cómo se llama? Muy... Me caía muy bien Carl. Carl era lo máximo. No, ¿ese se llama Carl? ¿Cómo se llamaba el otro? Jimmy. Jimmy era el que me caía bien. Carl no me caía bien. Carl se quería chingar a la mamá de Timmy. Y esa clase de personas no merece vivir. Auron Play. Auron Play se llama. Se me olvidó el video. Chain. Chain se llama, perdón. Y el perro que se llamaba Rexar. No recuerdo. Puro hueso. Billy Mandy estaba muy bueno. Hay mucha gente que no le gustaba a Billy Mandy. Pero a mí me gustaba bastante. Yo recuerdo mucho el capítulo este del Chupamacabra. Que Billy consigue unos DVDs. Pero que están malditos. Y que lo reproduce. Y es la película de Chupamacabra. Y se sale. Y entonces empieza... No sé. Le chupaba como la sangre a Billy. Entonces se lo tenían que quitar. Porque si no lo iba a matar al puto Billy. Y al final le dice... Te amo Billy. Y se va. Y se va por la tele. Qué buen capítulo, coño. Coraje. El perro cobarde, güey. Qué buena. Coraje. También. Y me daba bastante miedo cuando estaba niño. Me meaba, me meaba. Perry. Los fines y Ferpe estaba muy bueno. Pero para mí estaba sobre valor. O sea, estaba bien. O sea, sí lo vi. Todo esto, lo otro. Lo disfruté cuando era niño. Pero era algo como... No era algo así como que digo... No mames. Mamalón. Mamalón. Y déjame decirte que estaba muy bueno. Y a mí no me dejaban verlo. South Park. Yo me acuerdo que teníamos... Nosotros teníamos televisión por cable. ¿Cómo no? No éramos ricos. Pero teníamos televisión por cable. Podíamos darnos esos lujos. El problema entraba que... Pues televisión por cable tenía un chingo de canales. Y llegó un momento en el cual... Yo no sé qué tantos canales habían contratado a mis papás. Pero ellos contrataron a lo desgraciado. Y había... No recuerdo si era Comedy Central. No, era algo antes que Comedy Central. Y salía South Park. No mames. Y yo lo ponía. Y de repente cuando mi mamá escuchaba... ¡Cómeme la polla! ¿Qué es lo otro? Que decía el carman. Mi mamá. Quítame esas... Quítame esas madres que son bien groseras, cabrón. Quítame esas madres que son bien groseras. Y los tenía que quitar. Como si mi mamá no dijera groserías antes de ese pedo. Entonces, pues bueno. Ni pedo. Nunca entendí ese pedo. Mi mamá y mi abuelita decían el doble de groserías. Que decía la caricatura esa. Pero no me dejaban verla. Esta sí es la del güey que vive en una pecera. No sé cómo está el pedo. Gumball. El maravilloso mundo de Gumball. Creo yo. Lo lamento, gente. Soy demasiado viejo para estas cosas. Gumball. Ya para entonces yo ya estaba dejando de ver la tele. Ya para entonces ya existía Netflix. Así que... Bueno, ya estaba existiendo Netflix. Ya estaban los videojuegos. La pornografía. Ya para entonces yo ya no veía tanto la tele. Ya iba perdiendo el gusto, ¿eh? Chagi. El barca gamer. ¿Cómo no? Este me gustó. Nada más me gustó. Tienen una película muy buena, güey. Que van de vacaciones, creo. No sé. Buenísima. Buenísima que está. Que es todo en un parque acuático. No recuerdo cómo se llama esa película, güey. Pero la veía también. Y me gustaba mucho. Las chicas superpoderosas. ¿Cómo no? Muy buena. Me caía bastante bien. El mojojojo. Me caía bastante bien. Había uno rojo que era... Había uno rojo que según yo era gay. No sé, ¿eh? No sé. No me juzguen mal. Y había otro que se parecía mucho a un amigo de rancho. Que... Peludito. Creo que se llamaba. Peludito. Que siempre traía un escopete. Quería matar a todos. Ese también. Y luego hay un capítulo que me cagaba las bolas. Que era cuando los malos. Que eran... Que se parecían a mojojojo. Se enamora de bellota. El verde. Que se peina así. Como el típico compa de primaria en ese entonces. Que se creía el popular. Y me caía muy mal ese capítulo. No sé por qué, güey. Burbuja. Burbuja. Bobble. Porque yo lo vi en inglés. Tablón. Tablón. Qué buena serie, ¿eh? Qué buena serie. La Et, Et y Eddy. Por ahí había varios como que historias. Que decían que Et, Et y Eddy. Era como que un limbo. Que porque no había papás. Y que los papás estaban muertos. Que era un cementerio. Que no sé qué chingados. Pero. A mí lo único que se me queda aquí. De este aprendizaje. Es. Los capítulos estaban muy perros. Y aparte de ello. Hay una escena. Hay una escena. En donde Ralph. El muchacho de rancho. Dice. Oh. Lo que me falta. Playa y sexo. Una onda así. Estando muy ronco. Dicen que era verdad, ¿eh? Dicen que era verdad. Lo del capítulo ese. Te digo. Mira, te lo voy a poner. Te lo voy a poner a pa. Este capítulo sí lo vi, ¿eh? Este capítulo sí lo vi. O sea, te digo. Me los vi todos los de Et, Eddy. Dicen pedos. Hola, Ed. Amigos. Cuando sale el otro crucero. Mi carne me pide sol y sexo. Y esto lo podíamos ver sin problema, mano. Pero en cambio. Si esto sale ahorita en esta generación. Nos manda la mierda. Nos manda la mierda. Tumba en Cartoon Network. Tumba en Cartoon Network. ¿Cómo que mi hijo va a estar escuchando que él quiere sexo? ¿Cómo que mi hijo? Señora. Su hijo ve pornografía. Su hijo ve pornografía. El libro de biología. En la parte 69. Donde sale un pene. Él mismo le dijo a sus compañeritos que vieran esa página. El demonio de Tasmania, coño. Qué bueno. Este también daba mucha risa, güey. En los Looney Tunes yo me acuerdo que la gente intentaba socializar con él. Con el demonio de Tasmania. No, mira. Podemos hablar con él. Y los hacía verga. O sea, lo mataba la chica. A ver, ¿qué más? No mames. La de el Pinky y Cerebro, güey. Recuerdo haber visto unos cuantos capítulos. No me aventé toda la desmadre. Pero sí recuerdo que era muy buena, güey. Recuerdo que le decía a Pinky. ¿Y qué vamos a hacer hoy, Cerebro? Lo mismo que hacemos todos los días, Pinky. Tratar de dominar el mundo. Y tronaba así. Al puto tronero. Qué fuerte, pa. Increíble. Cerebro. Qué chingón. Comanche. Lejos a su puta madre, Carlitos. Que cómo me cae regordo, güey. Cómo me cae regordo. No, ese no. No, perdón. Carlitos no me cae regordo. El que me cae regordo es la pinche niña. ¿Cómo se llamaba la niña, güey? Que se me fue el nombre otra vez. ¿Cómo se llama la pinche niña que me cae bien gordo, güey? Que tengo ganas de verguiarla bien horrible, güey. Angélica, güey. Angélica, te lo juro, por ejemplo. Angélica con la unión más castrosa del mundo entero, güey. No mames. Puka, güey. De Puka y Garu. Coño. Estaba buena, ¿eh? Estaba buena. Estaba muy, muy, muy buena. Esa caricatura estaba muy chingona. Yo me acuerdo. Duraba muy poquito, eso sí. Y aparecía en Disney XD. Yo nunca tuve Disney XD. Tenía Nickelodeon, tenía Cartoon Network, pero hasta ahí. Pero Disney XD no. Pero la veía en casa de mis amigos de repente, güey. Puka, güey. No mames. Puka. Sí, que era una relación súper tóxica, ¿eh? El maestro Roshi, el pervertido. Esto nomás me daba risa por eso. De que de repente, de que, oh, sí. Sigo hablando. Y esto, lo otro. ¿Nunca has visto ese meme, güey? ¿Nunca has visto ese meme de que aparece ahí de que me estás poniendo tensión? Y que salen los lentes del maestro Roshi y que se ven ahí como una chichis o algo. Ay, Dios mío. Qué desmadre, loco. Patricio Estrella. De verdad, te digo, de Bob Esponja a mí me mama. Bob Esponja a mí realmente yo puedo estarlo viendo. Me gustan mucho los primeros capítulos. Qué, sí, cuando a lo mejor Arenita se iba para Texas. Qué, cuando Calamardo se puso todo beso. Qué, ¿Citlin? Sí, te lo juro por Dios. Está muy buena. Tiene muy buen humor, coño. Algunos capítulos, no todos. Pero tiene muy, muy, muy buen humor. Patricio. Muy bueno, coño. Ah, este no sé cómo se llama. Pero es de Don Gato y su pandilla. No creo que sea Don Gato. Don Gato. Ah, sí es Don Gato, coño. Qué fuerte. Kenny de South Park. Cómo no. Qué buena, ¿eh? De South Park, el que me cae muy bien es el papá de Stan. No sé cómo, no recuerdo cómo se llamaba. Pero tiene muy buen humor. O al menos cuando, no sé, no sé. Al menos cuando yo veía esos capítulos me gustaba bastante. No. Hola, demonio. Hola, demonio. Quítanos esas mierdas. Nadie vio Hello Kitty en su vida. Este no. Este de plano me desconozco. Sí lo he visto, pero no. No sé quién sea. No lo he visto. No, no, no. O sea, yo tal cual. Creo que ella sale con un conejo. No sé, güey. Qué imposible. No, ni puta idea. O sea, sí lo llegué a ver, pero tampoco fue algo que marcara mi vida. El chavo del ocho animado. El chavo. El chavo del ocho animado también estaba muy bueno, güey. Yo recuerdo haber visto capítulos con Beto cuando Beto estaba muy niño, güey. Y ahí, o sea, el chavo del ocho por sí solo era bueno. Pero ahora que los capítulos tuvieran el humor actualizado como para los niños, también se ponía mucho mejor, güey. El hecho de que fuera animado, pues, hacía hacer cosas bien pendejas, güey. Yo recuerdo mucho de capítulos donde, por ejemplo, Don Ramón vendía globos. Y que les dan ciertos a, creo que era a Kiko o el chavo, güey, que se lo carga la verga y se va para arriba, güey. Y o sea, caga, y se hubo de risa, güey. Cuando el señor barriga se le caía encima a alguien y con el Beto me atacaba esa, coño. O sea, pues lo disfrutaba, güey. Este sí lo vi un vergo y fue por Beto. Jorge el curioso. Porque Beto veía Discovery Kids a lo desgraciado. Jorge. El Jorge era un pendejo también. De repente se perdía. El Mickey Mouse. Antes me salía, pero ahorita ya me chingué la voz. No mames, ese capítulo está muy fuerte, ¿eh? Según yo es cuando se mueren de hambre, ¿no? No recuerdo, pero hay un capítulo de Mickey Mouse en donde los monitos se mueren de hambre. Sí, tripio, ¿no? ¿O cómo se llamaba? Elmer. Es que no sé, güey. Pero sí me acuerdo que era el marcianito de los Looney Tunes. Marvin el marciano. Marvin, Marvin el marciano. Elmer era el de la pistola, según yo. Este, Arenita. Yo veía que el personaje en inglés se llamaba Sandy. Y yo dije, no mames. ¿Por qué hay tanta diferencia entre Arenita y Sandy, verga? ¿Por qué no le pusieron Sandy también a... Verga, Sandy significa... Sant significa arena, verga. Speedy González, coño. También es de los Looney Tunes. Pero resulta que querían sacar un personaje mexicano. Y dijeron, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Pues un ratoncillo, ¿no? Que se empede a cada rato. Que le gusta el desmadre. Que le gusta andar disparando por todos lados. Claro. Speedy González. Y hablaba vinculero, ¿eh? Según yo, ¿eh? Según yo hablaba súper rápido, men. Escuchemos un diálogo. Sí, ganas otra vez, Lucas. Eres mucha pieza para mí. Culero, culero. Será yucateco, güey. Culero. Lo hicieron yucateco, mierdas. Lo hicieron yucateco, güey. Ni pedo, pa. Yepeto. Yepeto. Pinocho. Yepeto. Eric Carman. Eric Carman. ¿Se han visto que la señora que hace la voz de Eric Carman tiene TikTok? Y ya para todo es Eric Carman, men. No sé si haga más voces, pero de repente... Y que no sé qué empieza a hablar así la señora, a cada rato me sale. A cada rato me sale que está ahí cotorreando, ¿no? Todo es como si fuera Eric Carman. Este me caía muy bien. Este me caía muy bien, ¿eh? Este puto mono se rascaba el ano y andaba así todo el puto día. Jaimico, eres tú, coño de la madre. Ese eres tú, men. Si tuvieras que escoger una caricatura para representarte a ti, ese eres tú. Jaimico, güey. Se picaba el fundillo hasta mero dentro del ano y lo olía. Y iba así por la vida. Jaimico, ¿cómo no? Jaimico. Ey, ey. Y el culo lo movía. El culo rojo que tenía el chimpancé este. La vaca y el pollito. Que yo siempre tenía ganas de que saliera algo mal y pudiéramos ver la cabeza de los papás. Este lo conozco, ¿eh? Vi un cortito de caricaturas en TikTok de este y me dio mucha risa. No sé quién sea, la verdad. Steven Universe. Steven Universe. Grande, grande. Dog Cat. ¿Eh? Cat Dog. Cat Dog. Claro, ¿cómo no? Por supuesto. Siempre estuvo esa típica pregunta entre nosotros de cómo cagan. Lo que tú no entiendes es que ellos comen. Es como el sin pies humano. Comen y el otro caga por la boca. Yo quiero pensar que era eso. Billy de Billy y Mandy. Billy. Esta está buena, ¿eh? Gallo Claudio. Según yo es Claudio. Claudio. Sí, ¿cómo no? Que hablaba así como que apenas le estaba madurando la voz. Oye, hijo, no sé qué, hijo. Matemáticas, hijo. ¿Y qué es lo otro, hijo? Fíjate el culo, hijo. Así que iba por la vida. Tu culo, hijo. Él, él, ¿cómo se llama? Timmy. Timmy Turner. Juan Guarnizo, obvio, Juan Guarnizo. Si reconoces este personaje, escribe su nombre en un comentario. Pop Esponja. Continúa poniéndote a prueba. Oye, qué increíble, ¿eh? Un chingo de recuerdos que nos depararon aquí en el espacio-tiempo. Qué chingón. Estuvo bueno el video, pero es cultura general. Saqué 101 de 101. Salvo Beetlejuice. Entonces nos acaste 101 de 101, cara de culo. Están desviando el tema, man, de porno. 79 de 100. ¿A quién le creemos? ¿A Azrael, que era 101? ¿O a David Daniel? David Barcamonte Escobar, número 6.